¡Vámonos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos. Muy buenas noches a todos los televidentes de Canal 2. Esta nueva opción que tienen los tafiseños a través de comunicaciones Tafi Viejo, el cable ya que toda la familia de nuestra ciudad están pudiendo disfrutar. Bienvenidos para esta primera edición, para esta propuesta de Entre la Copla y el Cante. Este programa que va dirigido para la colectividad española y también para el público en general. Vamos a estar hablando todo de lo que tiene la música flamenca y los éxitos que ha dado de estos grandes artistas, como bien lo decíamos, del cante hondo, de la música flamenca. Todo esto y mucho más vamos a estar compartiendo en este primer programa y los siguientes a través de Canal 2, Entre la Copla y el Cante. Mi nombre es Pablo Ibáñez y voy a estar bien acompañado con este amigo Aitor Renedo. Él es de Bilbao, de España. Bienvenido, Aitor. Buenas noches. Hola, Pablo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy bien. Bienvenido. La verdad que estoy muy contento de estar aquí con esta nueva propuesta, Entre la Copla y el Cante. Y va a ser una... Espero que les guste a todos. Esta propuesta va a estar dedicada a todos los inmigrantes españoles que habitan en esta hermosa ciudad que es Tafé Viejo. Exactamente. Y bueno, esperamos poder llegar, ¿no? Una idea de poder llegar a todo Tucumán y un poco más también. Y justamente, ¿no? Mostrar lo que decía Aitor, lo que tiene el arte y la cultura de España, lo que vivimos nosotros, ¿no? Que venimos de descendencia y vos que venís directamente de España y lo que nos han dejado los abuelos, nuestros padres y llevar a cada uno de ellos el recuerdo de esa música que cantaron en su momento. Y como lo decía, grandes artistas que tiene la música de España y que tiene muchos estilos la música flamenca, ¿no? Así es, Pablo. Hay muchos estilos. Por ejemplo, sevillanas, fandangos, tanguillos, entre otras. Hay muchísimos. Bueno, las sevillanas, tal como lo mencionabas, siempre se la utiliza normalmente en las escuelas de danzas españolas. Y porque es una música alegre, ¿no? Las sevillanas. Sí, la verdad que las sevillanas son antiguas seguidillas manchegas aflamencadas en Andalucía y hay rocieras, marismeñas, por ejemplo. Exactamente. Y dependiendo también un poco de la letra que tengan. Claro, claro. Eso es lo que son las sevillanas. Pero todos los ritmos, todos los estilos vamos a estar mostrándoles y trayendo los buenos recuerdos. Espero que les guste, que nos puedan acompañar todos los domingos a partir de las 21 horas aquí a través de Canal 2. El canal de CTV Comunicaciones Tafi Viejo. Bienvenidos. Esto es Entre la Copla y el Cante. Bueno, Pablo. Si te parece, vamos allá. Por supuesto. Vamos. ¿Por qué te llamas Rocío? Tu nombre es que bien me suena. Tu nombre es que bien me suena. ¿Por qué te llamas Rocío? Tu nombre es que bien me suena. ¿Por qué te llamas Rocío? Tu nombre es que bien me suena. Tu nombre es que bien me suena. Tu nombre es que bien me suena. Eres la Blanca Paloma, orgullo de Andalucía, orgullo de Andalucía. Eres la Blanca Paloma, orgullo de Andalucía, orgullo de Andalucía, orgullo de Andalucía. Esfiga de los Tridale y una Amapola encendía. Agua para el peregrino, la causa de mi alegría. A tamboría, orgullo de Andalucía. A tamboría, canté con la arena. ¿Por qué te llamas Rocío? Tu nombre es que bien me suena. Eres patrona y señora de la Marisma La Llana, de la Marisma La Llana. Eres patrona y señora de la Marisma La Llana. Eres patrona y señora de la Marisma La Llana. De la Marisma La Llana, dientesillos marineros de los bajos de Doñana. Y la fe del mundo entero, el lunes con la mañana. A tamboría, canté con la arena. ¿Por qué te llamas Rocío? Tu nombre es que bien me suena. ¿Por qué te llamas Rocío? En mi alma te venero. En mi alma te venero. ¿Por qué te llamas Rocío? En mi alma te venero. 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 Imagínate sin pecado. Y en mi corazón sincero. Una medalla de plata. Rocío, cuánto te quiero. A tamboría, canté con la arena. ¿Por qué te llamas Rocío? Tu nombre es que bien me suena. ¿Por qué te llamas Rocío? Tu nombre es que bien me suena. Tengo un amor que me mata. Y lo tengo que cortar. Y lo tengo que cortar. Tengo un amor que me mata. Y lo tengo que cortar. Soy un barco a la deriva que capeo el temporal. Tengo un amor que me mata. Y lo tengo que cortar. Afilao. 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 Afilame estas tijeras. A ver si corto este amor. Y acabo con mi ceguera. Tengo un beso y un te quiero. Una barca en alta mar. Tengo un beso y un te quiero. Una barca en alta mar. Tengo un beso y un te quiero. Y una barca en alta mar. Tengo un beso y 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 un beso. Y una barca en alta mar. Afila, afila, afilame estas diez A ver si corto este amor y acabo con mi ceguera Tapa mi cuerpo las redes y que amargo despertar Y que amargo despertar, tapa mi cuerpo las redes Y que amargo despertar, tapa mi cuerpo las redes Y que amargo despertar Y qué amargo despertar, saber que ya no me quieres Y decir voy a esperar, dame a mi cuerpo las redes Y qué amargo despertar Afilado, afilado, afilame esta tierra A ver si corto este amor y acabo con mi ceguera Soy un barquito en la tierra Una dehesa en el mar Una dehesa en el mar Soy un barquito en la tierra Una dehesa en el mar Soy un barquito en la tierra Una dehesa en el mar Una dehesa en el mar Yo soy un surco en el agua Una ola en el trigal Soy un barquito en la tierra Una dehesa en el mar Afilado, afilado, afilado Afilame esta tierra A ver si corto este amor y acabo con mi ceguera Yo te lo pido Yo te lo pido Un tatuaje Un tatuaje, un vaquero Y la camisa rá Un tatuaje, un tatuaje, un vaquero Y la camisa rá Un tatuaje, un tatuaje, un vaquero Y la camisa rá Un tatuaje rá Un tatuaje, un tatuaje rá Y la camisa rá Un tatuaje rá Anúdame, anúdame a seguir. Los amargatos vestidos, buscándola en mi tabá. Buscándola en mi tabá, los amargatos vestidos, buscándola en mi tabá. Tiene ciquillo y marido, y sola viene a besar. De San Rosario la rea, después el pobre no vuela, y cuando la pasen ve, él canta un voz a su cara, y le pide anúdame. Anúdame, viejita de Rocío, anúdame, te lo juro todos años a la de mí. Anúdame, anúdame a seguir. Música La gente va en el rocío, cada una lo que va Cada una lo que va, la gente va en el rocío Cada una lo que va, a mí me gusta el camino Que va siendo los demás Que besa junto a la veja, que ya no sabe a la veja La vieja sabrá por qué, que mi doctor que se acerca Y le grita, anúdame Anúdame, que mi hijita me lo siga, anúdame Te lo juro, tú no sabes de venir Anúdame, anúdame a seguir Cuando acababa en la ermita, la misa de una hermandad La misa de una hermandad, cuando acababa en la ermita La misa de una hermandad, una hermandad yo decía Lo sitio para besar Frente a frente se miraba, yo nunca me lo esperaba Era María y mujer, los niños se le acercaban A la hermandad, me decía, anúdame Anúdame Y el chico del rocío, anúdame De los húmedos, a la hermandad, me lo juro, tú no sabes de venir Anúdame Anúdame, anúdame a seguir Espero que les haya gustado estas sevillanas interpretadas por María del Monte, Marta Quintero y Ecos del Rocío También queremos invitarles a que participen, a que nos llamen, a que nos manden mensajes Con sus vídeos preferidos y dentro de nuestras posibilidades a ver si los podemos poner Y bueno, ahora no me quiero delatar más y seguimos con las sevillanas ¡Gracias! 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 Debajo de la portada me gusta verte pasar, me gusta verte pasar, mando batana ataviada, gitana por el real, mando batana ataviada, gitana por el real. Me gustas mujer, con tu traje de gitana, me gustas mucho mujer, porque bailando pareces de triana y hueles a clave. Me gusta verte chiquilla en una tarde de abril, en una tarde de abril, me gusta verte chiquilla en una tarde de abril. Me gusta verte chiquilla en una tarde de abril, en una tarde de abril, en los toros de mantilla viendo al primero salir, en los toros de mantilla viendo al primero salir. Me gustas mujer, con tu traje de gitana, me gustas mucho mujer, porque bailando pareces de triana y hueles a clave. En mi caseta morena me gusta verte bailar, me gusta verte bailar, en mi caseta morena me gusta verte bailar. Me gusta verte bailar, y se me olvidan las penas, cuando te escucho cantar, y se me olvidan las penas, cuando te escucho cantar. Me gustas mujer, con tu traje de gitana, me gustas mucho mujer, porque bailando pareces de triana y hueles a clave. Me gusta verte a caballos al pie del Guadalquivir. Al pie del Guadalquivir, me gusta verte a caballos, al pie del Guadalquivir. Al pie del Guadalquivir, y en los finales de mayo, camino de la Jolín, y en los finales de mayo, camino de la Jolín. Me gustas mujer, con tu traje de gitana, me gustas mucho mujer, porque bailando pareces de triana y hueles a clave. Al pie del Guadalquivir. Aplausos Gracias. Hijo, vente con Manuela, y lo cogía en mis brazos, yo tomara que lo viera, cuando venía a mi cuarto queriendo que lo durmiera. Cariño, ahora no puedo, ya te cogeré más tarde, vete a la salita y juega, tengo cosas importantes, ve que te cojo a Manuela. Y no me dice mamá, pa' eso tiene a su madre, no hay cosa que más me duela, que cada vez que me llame su lumbar diga Manuela. Mi niño tiene de toque, se lo trae su madre, le movía el sonajero, le cambiaba los pañales, igual que a un hijo lo quiero. El cariño de una madre no se compra con dinero, tu sabanita desea una corchita de encaje, pa' que se duerma mi vera. Hijo, vente con tu madre, dale un beso a Manuela. Y no me dice mamá, pa' eso tiene a su madre, no hay cosa que más me duela, que cada vez que me llame solo me diga Manuela. Bueno, espero que hayan podido disfrutar realmente de estas sevillanas y que seguramente se han dado cuenta, ¿no? Y como lo decías, Aitor, no queremos hablar mucho, simplemente mostrar todos estos videos que nos traen buen recuerdo. Ahí podemos disfrutar lo que era María Carrasco, esta niña en sí, en sus comienzos. Podemos ver también a los marismeños y las Carlotas, por último, interpretando estas sevillanas. Espero que hayan podido disfrutar de este tiempo, de esta nueva propuesta de Entre la Copla y el Cante. Aitor, muchísimas gracias, espero que también lo hayas pasado bien. Sí, la verdad, Pablo, que lo he pasado muy bien y espero, querido público, veros el próximo domingo. Un abrazo. Bueno, queremos agradecer a los amigos de aquí de Restobar, la LEM, que nos han permitido poder estar realizando la grabación de este primer programa y que seguramente vamos a continuar aquí y tal vez podamos estar mostrando otros lugares de nuestra ciudad, de este hermoso Tafi Viejo. Muchísimas gracias a todos ustedes. La invitación queda para el próximo domingo a partir de las 21 horas, pero también estarán las reiteraciones durante la semana. El próximo domingo, Entre la Copla y el Cante, pero le dejamos una sorpresa para el corazón. ¿Estás lista, María? Venga. Y tan aquel que tú serás, como la falsa moneda, que de mano en mano va, y ninguno se la queja, que de mano en mano va, y ninguno se la queja. Cruzó los brazos para no matarla, cerró los ojos para no llorar, temió ser débil y perdónala, y abrió la puerta de ese par en pa'o. Vete, 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 vete de mi vera, rúe a lo mimito que una maldición, que un dible permita que en caso que quiera, tu quererle pague, pague tu quererle con una traición. Gitana, que tú serás como la falsa moneda Que de mano en mano va y ninguno se da que Que de mano en mano va y ninguno se da que Que de mano en mano va y ninguno se da que